Hola que tal amigos, bienvenidos a este es el nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Aralaza y vamos a continuar con esto que es archero, vamos a subir básicamente el video un poquito más tarde de lo habitual que vendrá siendo a las 10 de la noche, más tarde de lo habitual, prácticamente 12 horas pero bueno vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido para sobre todo para poner o más bien mantener la promesa de todos los días un video por lo menos así que voy a intentarlo esta vez no pude todo el día prácticamente ayer grabar, así que voy a intentarlo el día de hoy de esta manera así que bueno vamos allá, vamos a ver si conseguimos algo, si podemos aumentar algo y si no pues de todos aumenté un poco el nivel de algunas cositas de esto, de los héroes y tengo algo que es para quemar, uno de los anillos más bien brazaletes eso así que vamos a ver si, a ver si me da algo, si me entiendes que está un poquito más rápido si les fijan los tiros ok, 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 a ver es tan fácil, no está tan complicado realmente no es cosa del otro mundo vamos a ver, vamos a ver ok, necesito el de rebote, necesito el de rebote definitivamente joder, joder, ya me dieron claro que no quería que me dieron esta, 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 esta fácil, esta fácil, esta fácil este es el problema, que luego me dan y ya valió uy, de la que me estoy salvando con eso no, 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 no la última, la última joder, ahora si vamos a ver si me sale algo bueno, gigante técnicamente hago más daño, gigante he dado menos, pero hago más daño, en teoría invencible, ok, con esto durante dos segundos, vale, vale, vale vamos aquí, aumentamos un poco la vida, perfecto esto no lo podemos hacer, desgraciadamente pero bueno, son cosillas, detallitos, detallitos sin importancia, joder joder, no alcance a esquivar ese ay, son estos contra esos, es en serio joder, va a ser una joda esquivarlos a todos joder, 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 joder demasiados proyectiles, no se les hace demasiados, demasiados proyectiles joder, 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 joder voy a morir, voy a morir, voy a morir múvete, 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 múvete puede que más se supone pero yo no veo que los queme ni nada uy, ya valió hay que irme para abajo para esquivarlos pero no alcance ok, ok, ok uy, no quítate perro literalmente perro un perrillo, un lobo no se como rayos de escribirlo pero si, más o menos ahí está, joder 185 me quedé enano, ni necesitamos un poco más la vida y todavía más la vida joder, esto va a ser demasiado ahí está ahí está, ahí está ahí está bastante fácil, bastante sencillo de momento de momento pero bueno vamos a saltarnos esto, obviamente esto va a estar complicado no lo que le sigue ok, 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 ok más o menos más o menos vamos, vamos, vamos vamos, vamos joder, joder no me fijé no me fijé uy, uy, uy rayos y modo es lo que hay ok, ok vamos a continuar no matamos bueno, matamos relativamente muchos vamos aquí a aumentar un poco tenemos a este y a este para mejorar se supone que este que es el brajalete que este dice que más de 12 enemigos durante 1.6 segundos yo no lo veo nada sinceramente yo no le vi mucho progreso que digamos pero bueno vamos a intentar hacer otro como por ejemplo el de carnaval de navidad que este es otro que vamos a hacer vamos a ver si conseguimos también algo bueno fulgor por lo menos si no voy a cambiarlo por el otro porque me gusta un poquillo más el otro porque es que no quema nada la verdad y bueno eso es todo sencillo ya me acordé que iba a ser aquí si te quedas aquí y dejas que ellos hagan todo el trabajo te ahorras de tantas molestias ya lo había hecho creo que lo había dicho en un video ya lo había hecho en algún video que te ahorras tantas molestias que ellos se encarguen de eso de ellos lo fácil lo fácil que es derrotarlos claro que si haces esto lo fácil Gracias por ver el video. ¿Ves? ¿Ves qué tan fácil es? Que yo la reé un poco. Meteoro de descarga. Meteoro de descarga, pues. Empiezan a caer meteoritos. Ok, 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 ok. Vamos aquí. Ok. Vale, 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 vale. Bastante sencillo, sencillito. Otro jejeje. Jejeje. No, se pones en un lugar donde ya no puede avanzar, wey. Y ahí estaba perfectísimo para que no avanzara. Extra life? Uy, sí. Por mil y tanto, sí. De la paz, una vida extra. Como un continuo. De que por menos vida, ¿verdad? Acá hay donde mismo, wey, wey. Vale, vale, vale. Ya vi por dónde. Ahí está. Vale, perfectísimo, perfectísimo. Ok, vamos a ver. Ataque. Ok, aumentamos un poquito más el ataque. Ok, 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 ok. Esto va a ser el último, aca donde lleguemos, eh. Tenemos doble vida, así que posiblemente podemos llegar hasta el final. Vamos allá. Directamente hasta el final. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Además los esquivo y va así de sencillo. Ayuda mucho, tengo que emitir, wey. Toque venenoso de ellos, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, vamos a ver si aumentando un poquito la vida podemos avanzar algo, algo más rápido Ok, ok, ya vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco Ok, 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 ya no saltarías, está perfecto Ok, ok, que tenemos por aquí, bomba, multidisparo, bomba Si le baja, we, pareciera que no, pero si le baja Uy, en serio tengo que ir una con esto Esta, 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 esta Esta, 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 esta Uy Bien, 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 bien sirve de algo las bombitas pareciera que no, pero si sirven de algo todo en el 2 joder, joder, joder multidisparo, ok, mas o menos ok, ok, he aguantado hay que admitir que he estado aguantando me falta la vida extra no esta mal del todo ok, 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 ok ahi esta, perfecto, 15 no, aunque creo que es la mejor opcion me hace menos, mas difícil de que me den un nuevo pues, claro ahi esta, perfecto no, 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 no quiero usureros aqui ahi esta, ok, 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 17 delicioso ok, 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 ahi esta, perfecto muy bien, muy bien estrella de escarcha mejoramos mejor poquillo mas la vida no haga menos ahi, no puede meterse entre esos golpes ¿qué es eso más? no puede ok, 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 Germany ahi esta Ya nomás sería derrotar a los regalillos Hay que ser mañoso en este juego Porque si no Normal la habilidad Para esquivar Ahí está Con eso terminamos No está mal, ya 15 minutos Prácticamente los 20 que se supone Ok, muy bien, perfecto Ahí será Subimos, subimos Esto ya lo gordo para otro video Ok, perfecto, perfecto Perfectísimo Y bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero realmente que les haya gustado Ya saben, si les gustó Me gustaría mucho que me regalaran un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto, como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda, sugerencia, aclaración Lo que dicen Y bueno, eso sería todo de mi parte Y nos vemos hasta el próximo video Y no olviden Sean felices Bye, bye